En pleno escándalo de Nicolás Petro, Registraduría avaló al hombre Malboro para aspirar a Alcaldía de Maicao. A través de un comunicado de prensa de parte de la campaña y una carta de la identidad, se conoció la noticia. Fueron avaladas 63.825 firmas. Luego de las comprometedoras revelaciones de Nicolás Petro sobre el ingreso de dineros irregulares en la campaña de su padre, actual presidente de Colombia durante 2022 y haberse declarado culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de y haber dado los nombres de los principales financiadores de la misma, entre los que se destacaba el escapo narcotraficante Samuel Santander López Sierra, también conocido como el hombre Malboro, hoy aspirante a la Alcaldía de Maicao en La Guajira. La registraduría avaló este 3 de agosto su candidatura a través de firmas. El cumplimiento del número mínimo de firmas válidas requeridas para postular al candidato Samuel Santander López Sierra Gutiérrez a la Alcaldía de Maicao, Departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023. Detalla el documento expedido por la entidad. Sin embargo, vale señalar que en el último párrafo, la registraduría aclara que la presente certificación podrá ser controvertida dentro de los 5 días a bienes siguientes a su notificación. La noticia también fue a conocer a la opinión pública a través de un boletín de prensa emitido desde el área de comunicaciones de la campaña de Santander o Santa López Sierra, en el que aseguraron que entregaron 63.825 firmas el pasado 10 de junio por medio del movimiento alternativo independiente MAI. La misión entonces anuncia que la campaña de Santander arrancó a toda máquina con el respaldo del pueblo, con el que hoy renace a la esperanza para poder construir un Maicao seguro.